Vale, en principio ya estamos. Directo, porque esto lo voy a resumir por algún motivo. Vamos a pausar esto y vamos a empezar ya con el videogame. A ver, se me ha ido de pantalla completa. Villo, idioma texto, idioma de bosses, filtros, títulos, dimensiones, títulos, estéreo. ¿Qué cojones ha pasado? ¿Salir de Anthem? ¿Qué? A ver, así. Ay, Dios. Y en la parte de esta de abajo se me abre una cosa de restablecer, confirmar y continuar. A ver, quiero ponerlo... Me gustaría, antes de empezar a jugar, ponerlo al menos a pantalla completa. Porque estoy viendo unos bordes muy hermosos y no me mola. En principio. Me gustaría al menos que estuviera en pantalla completa. Como mínimo, de ahí para arriba. No, 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 no. Lo noto muy soso esta de isodrink. Pero bueno. Vale, también tengo que decir que es un poco culpa mía que no esté en pantalla completa, ni en modo sin bordes, ni nada. Porque me salí del juego. Pero, por favor. El mundo es peligroso. Es gameplay. Sus creadores se fueron y dejaron sus herramientas que cambian el mundo a su antojo. Estas reliquias canalizan el misterioso poder del himno de la creación. Pero el himno es incontrolable. Construimos ciudades amuralladas. Inventamos las alabardas para sobrevivir. Ahora, un grupo de héroes debe proteger nuestros hogares. Y tienen que luchar por nuestra supervivencia. Somos libranceros. Nos enfrentamos al peligro. Rescatamos a quien lo necesita. Luchamos contra monstruos. Y silenciamos los cataclismos del himno. No. Todos los cataclismos son reales. Y hasta los libranceros temen la fuerza indomable del himno. Muy bien. Con los peregrinos llegamos hasta ahí. Muy bien. Ahora toca morar. Halut. ¿Lo has oído? Sí. Todos los encriptadores preparados. ¡Vamos! ¡Vamos! Escúchame. Estamos lejos del cenotapio. Y la tormenta es peor de lo espero. Vale. No podemos acercarnos más al centro sin que el peregrino se haga pedazos. ¡Vamos, libranceros! ¡A los trajes! ¿Cuánto puede empeorar? Ni idea. Nunca he entrado en un cataclismo tan grave. ¡Oh! Tranquila, Faye. Estaríamos perdidos sin nuestro encriptador. Tened mucho cuidado. Recuerda, somos un equipo. Estoy ahí contigo. ¿Todos somos negros? ¿Es esto un futuro alternativo en el que se extingue la raza blanca? Vale, escucha. Es tu primera vez, pero veo que tienes maña para esto. ¡Eh, Haluk! ¿Qué pasa? ¿Esperas a que a Mayn en la atormenta? ¡Vamos! Ah, pensé que te vendría bien la ventaja. Nos vemos en el cenotapio. Salimos ya. ¡Atención todos! Evitemos que este cataclismo crezca y acabe con todo. No sé, Haluk. Nunca antes había visto algo así. Escuchadme. No estaría aquí si tuviese miedo a esta tormenta. El corazón de la furia es otra ruina moldeadora como las demás que hemos visto, solo que más grande. Vamos a hacer esto. Nos metemos ahí dentro. Nos enfrentamos a lo que tengan esas bestias y nos hacemos con el control de esa cosa. ¡Juntos! ¿Va, por allá? ¡Sí! ¿Listo a la hora de uno? ¡Uh, listo! La unión hace la fuerza. En algún momento me dejará meterme en algún tipo de configuración para... ¡Uf, qué raro, tío! Yo no me meto en una cosa así, ¿eh? Me da ogrima hasta ver cómo se metía adentro y cómo sus piernecitas... Pensar cómo sus piernas pasan por esa cosa me dio ogrima. Es un principio pa' guay, ¿no? ¡Ah! ¡Reparados! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Ahora es gameplay! ¡Ya que sí! Estás en un cataclismo, una tormenta llamada Corazón de la Furia. Debes llegar hasta el centro y silenciar el cenotacio para acabar con ella. ¿Por qué? ¿Por qué hay bordes? Ahí. Video. Configuración de pantalla. ¡Dios! ¡Vaya mierda de configuración de pantalla, chaval! ¿Dónde está? Modo ventana, modo guardia completa, separación vertical, efectos de inmunización... Periféricos, ¿qué? Modo HDD... Yo creo que así ya está bien. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Vaito rayado! ¿Por qué? Esta ventana tiene bordes. Tu traje sigue en estado crítico. Coge un plan de reparaciones cuando puedas. Vas a tener que trepar un poco para llegar. ¿Maluk? Sí. Está listo y va de camino hacia ti. ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Cuánto vas a tardar en llegar? No lo sé. ¿Eh? No estás lejos. Solo... Vaya, lo siento. No puedo. Ahora mismo vuelvo. ¿Qué pasa? Vale. Al menos ahora tienes algo de potencia en los reactores. Por ahora a Destiny. Equipo, el encriptador del peregrino 2 ha caído en coma. Sus lanceros mueran a días. Eso da igual, Haruk. Tenemos un titán, joder. Miller, céntrate en lo que estás haciendo. ¡Deprisa, novato! Nos vendría bien algo de ayuda. Voy para allá. ¿Aguanta? Equipo, novedades. Esto no va bien. Tenemos muchas bajas. Libranceros abatidos. Encriptadores en coma. ¿En coma? Después de haber oído el himno. ¿Qué tal vas tú, Faye? ¿Estás bien? De momento. Pero yo también, ¿eh? Esta obligación de peregrino 4 tuvo... No tuvo tanta suerte. Todavía no tienes reactores de vuelo. Eh, Miller, veo a tu titán. Este cataclismo no para de crearlos. Faye, ¿sigues ahí? Sí. Más adelante hay libranceros abatidos que han enviado señales de auxilio. Son los del peregrino 2. Sus alabardas necesitan reparaciones. Ponlos a volar. Así de primeras. Controles mucho mejores que el Destiny. ¿Me veis? Estoy contigo, librancero. No vamos a llegar al tercero tránsito. Hay que intentarlo. Te he ocupado de los tres libranceros. ¿Ahora qué? Avanza y reúnete con tu equipo. ¿Cuánto me llevará y por dónde? Hay un titán ahí arriba en el puente. Aquí arriba también tenemos uno. Los expertos desperdís. Tengo que dar un rodeo. ¿Por dónde? Hey, hey. Da igual. El titán se acaba de cargar el muro. Ahora tengo un atajo. Necesitamos tu ayuda. Entendido. Voy para allá. ¿Cuánto me falta, hey? Hey, a ver. El himno quiere consumirme. Quiere enseñarte. Hey, espabila. Necesitamos información. Disculpa. Todo el equipo del peregrino tres ha caído. Mira. Reprígate. Vamos a intentar. Date prisa. Eso intento. Lo juro. Todo ha salido mal. Se acabó. Volved. Retirada. Estoy oyendo el himno de la dirección. Hey. ¿Tenemos que retirarnos? Nosotros estamos bien. Avanzamos. De acuerdo, equipo. De acuerdo. Sí. Guay. Me está molando. Dios, es que todos estos shooters. Ah, futuristas. Me gustan tanto todos. ¿Qué problema tengo con estos juegos? Dios. Hay que retirarse. Ah, desde Halo. Anthem. Destiny. ¿Cómo era? ¿Titanfall también? ¿Qué puto problema tengo con estos juegos? Dios, estos shooters futuristas extraños espaciales. Ha caído. Lo siento. Esa cosa va a caer. Vamos. Oh. Volved al peregrino. Se acabó. Puedo hacerlo. Míralo, Fe. Hay que silenciar el fenomeno. Papio. Por favor. Apenas puedo aguantar. De retirarse no es una opción. Ahora no. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¿Ya ha muerto? No tiene pinta, ¿eh? Ah, sí. Supongo que luego habrá algún tipo de personalización. O elegir razas o elegir razas o algo por el estilo. Porque sí que se nota que hay titanes, en plan tanques. Sí que se nota que hay... Por ejemplo, que yo ahora mismo soy un cazador, creo. De lo que sé. Luego hay magos también. No sé. Tipo Destiny, pero más guay parece. Y no sé si va a haber personalización. O simplemente eliges unas razas. Hacer multijugador... Al juego hacer multijugador... Normalmente que pongan unas opciones de personalizar. En plan de que se parezca a ti y tal. Suele molar. Para que no todos los personajes sean iguales. Seguramente lo que se pueda personalizar solamente sea el traje. Según lo que he escuchado. Pero puede ser que no. Cuando no conseguimos silenciar el corazón de la furia. Perdimos más que libranceros. Perdimos la confianza de la gente. Así que los libranceros se dispersaron. Intentaron redimirse. Los que quedaron siguieron adelante en busca de nuevos aliados. Trataron de ayudar a quienes ya no les consideraban héroes. Dos años después de lo que ocurrió en... Joder, y todavía no personalizas. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué problema tengo con estos juegos! ¡Uf! ¿Por qué son tan bonitos? En las coordenadas de web. ¡Una entrada triunfal! Se hace lo que se puede. No te subestimes. Eres el sueño de cualquier encriptador. Tampoco hay mucho donde elegir. El relé te queda cerca. Está siendo un contrato fácil. De los fáciles se sale vivo. No sé yo si comprobar sensores cada mes es vivir. Hay que llegar a cien en es. Mira, el nuevo lema de los libranceros. Bueno, hasta que los libranceros estén listos, por lo menos podemos disfrutar de los magníficos paisajes de mansión. Verlos desde el aire es aún mejor. Y mientras se osguien, el fuerte. Ah, vale. No sé si no estregármelo. Ahí está el relé. Solo hay que reiniciarlo del todo. Esto servirá para volver a poner en marcha la red de alerta preventiva. Genial, eso es. Ahora tendrás que comprobar los sensores manualmente. El primero está cerca. ¿Y cuándo deberías coger algunos suministros antes de irte? Me da pena que no me he pasado los DLCs del Destiny. Pero bueno, ya... Voy a seguir por el desfiladero. En este punto no me los voy a comprar. El Dante me lo he comprado tan rápido... Porque... Aguanta un poco más. Todavía no me han llegado los datos. Owen, ya casi está. Vale, te recibo las lecturas. Son prácticamente normales. Esto es un sistema de alerta preventiva. Si detecta algo... Tranquilo, hay rastro de energía moldeadora. Ah, por el siguiente. Hay una cacarata un poco más adelante, por si quieres enfriar el traje. Viene bien en un apuro. Hasta que me acostumbro a volar. No sé si es... El vuelo... O... La sensibilidad... ¡Ey! Vale, parece que la X es la habilidad definitiva que tenemos cargada. La W... Es un puñetazo. ¿Puedo cambiar? No, todavía no. O sea, en plan de... Me gusta pegar... Con la tecla esta del ratón. Me gustaría poder cambiarlo. Lo peor que puede pasar, Owen. Tú entraste en el corazón de la furia, ¿no? Ni me lo nombres. ¿Ves esas ruinas? Según una teoría, una reliquia moldeadora invirtió las leyes de la gravedad durante un día entero. Ya, pues yo no voy a permitir algo así. El último sensor está cerca. Los hibernos también. Ya los veo. Echan fuego por la boca. Aún así, tenemos que conseguir una lectura. No te preocupes. La lavanda resiste el fuego. Hasta cierto punto. ¿Y cuando llegue a ese punto? Lo notarás enseguida. Espero un momento. Me llegan datos. Cuidado. Hay más guibarnos cerca. Todo el mundo está de mal humor hoy. A lo mejor han ido por aquí. Se nota mucho cuando el juego está hecho para consola. Es que en plan de... Por ejemplo, la Q es una granada, la X es un misil y la W es una hostia grande. Y la X es la ulti, ¿no? O sea, la ulti, la habilidad definitiva, según el juego. ¿Qué opones? ¿Qué pasa? Los niveles de energía moldeadora están por las nubes. Hay una reliquia inestable por aquí. Una chunga. Creo que tengo la ubicación. Voy para allá. Los heyes herméticos resisten. ¿Quieres que llame a más librancenos? No hay tiempo. No podemos arriesgarnos a que las cosas empeoren. A ver. Juego. Controles, sonido, videointerfaz. Configuraciones gráficas, brillo, desenfoque. Ahí. Ultra personalizada. Vale. Es que estaba mirando. O sea, como que estoy acostumbrado. A que el juego vaya lagueado cuando está en ultra y tal. Y pensé, no estará en ultra. Pero sí que está en ultra. Vamos allá. Son ruinas moldeadoras. Vamos por buen camino. Parece un candado de ecos. Hay que abrirlo. No es la primera vez que me encuentro con algo así. ¿Ves esas luces que flotan? Son los ecos. Tienes que recogerlos y llevarlos a la puerta. Solo puedes llevar tres en la alabarda. Funciona, aunque no me preguntes por qué. Eso es cosa de los arcanistas. Y hacen falta más ecos. Eso es. Un fragmento de energía del himno a la deriva. Lo estás haciendo muy bien. Necesitas más. Con eso debería bastar. A ver si se abre la puerta. Listo. Ya podremos seguir. Las ruinas moldeadoras son impresionantes en general. Pero esta se lleva la palma. ¿Para qué sirve? Qué bonito se ve todo. Formar una montaña o formar un océano. O crear algún engendro. Quién sabe. Debe tener un propósito. Es la gran incógnita de este mundo. Y esta va a despertar. Detecto una energía muy potente en lo más profundo. Alguien ya consiguió llegar hasta aquí. No parece que pudiera volver. ¿Pero esto qué es? Aérea es pillado. Parece peligroso. No hay mapas de esta ruina. Igual me quedo sin batería, tío. Eh, cuidado. Sin batería. Sobrecaliendo. No tengo control de vuelo. Voy a intentar reiniciarlo. Aguanta. Menos mal. Solo es agua. Owen. Ya está. Los controles vuelven a funcionar. Eso de ahí arriba es la reliquia. Que no es pequeña que digamos. Vas a tener que silenciarla. No sé por dónde empezar. Algunos ecos se han desperdigado. Encuéntralos y vuelve a ponerlos en su sitio. Funciona. Trae más ecos y así colapsaremos la burbuja de energía. ¿Qué hace la reliquia? No sabría decirte. Pero la burbuja de energía crece. Se está formando algo. Algo como que. Raro el puto cable del ratón, tío. ¡Ah! O sea, como que me empuja el ratón hacia abajo. Y tiro y se mueve el personaje hacia abajo. Y era un ratón inalámbrico, tío. Ahora que tengo un ordenador con bluetooth. Igual incluso me lo planteo. Y ahí dentro se está usando el himno como energía creadora. Van a hacer algo completamente bueno. Nuevo y muy peligroso. Eso es por culpa de los moldeadores. ¡Bue! El tío Ale me contestó. ¿Te contestó el qué? O sea, realmente no sé por qué ya no ven mis directos, tío. Como que siempre estaba. Pero bueno, no sé. Y aparte me donaba dinero. Que me venía muy bien para comprar mis skins. Ya está. Ese era el último eco. Lo has logrado. Eso debería silenciarla. Lo ha aguantado. ¡Ya lo veo! No pierdes el tiempo. ¿Tienes compañía? Di algo, Owen. Sí, sí. Estoy intentando pensar. La energía creadora aumenta. Estamos a las puertas de un cataclismo. Esto es ridículo en comparación. Y no me parece ridículo precisamente. Ya te dije que podría pasar cualquier cosa. Ya está, Owen. Vale, creo que aún podemos ponerle fin a esto. Recoge los fragmentos de la reliquia que han salido volando y vuelve a juntarlos. ¡Ah, y otro detallito! Vas a tener más compañía pronto. He encontrado a uno. Llévalo a su sitio. ¡Venga! Este fragmento está listo. Sigue con los otros. Tienes por vencido y seguro que vives para contarlo. Bueno, seguro, seguro, seguro. Owen, por ahí gruñe algo. Tienes algo orgánico. Eso es lo único que sigo seguramente. Es mi perro, no, que rayes. ¡Ah! ¡Ah! Ya está. Ah, vale. Ya lo coloqué. ¿Cuántos dientes son? Muchos. Esto es lo de menos. Yo me preocuparía más por el tamaño. ¿De qué tamaño estamos hablando? En breve. Enorme y gigantesco. ¡Es pabila! Vale, lo que no. ¡Allá va! Ojo, podría pasar. Puede. Lo sé, lo sé. Oí que una reliquia hizo esfumarse a un tío. Nadie supo más de él. Aquel librancelo que acabó con las tripas fuera tuvo más suerte. Eso es suerte. Mejor morirse ahí ya está, ¿no? ¡Qué incordio! Son todas así, como puzles que solo compren en los moldeadores. No, es que me estorba el hielo. ¡Vaya! Silencio. Eso intento. Díselo a ese bicho. Es un rustics. No hay manera. Cajo un chulo de más ganas. ¡No! ¡No! ¡Por fin! ¡Es Luna! Juli, esa eres tú cuando hago con Luna. En comparación, el tamaño es lo mismo. Este juego me lo voy a causar un montón, tío. Me han dado un logro. Hola, ¿esto es un logro? Lo has desbloqueado porque eres el puto amo. Y ya está. Level Up. 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 Alarmada nueva. Un fuerte trasis podrás elegir una de las alabardas principales bloqueadas actualmente Comando, Colosso, Tormenta o Interruptor Ah, Interceptor, poder Interruptor Ya me he perdido en el juego, o sea, eso no sé cómo funciona C, disparar Lo único que hay que saber en este juego es que disparar la cabeza hace mucho daño A partir de ahí todo es magia Gracias por ver el video Bien, ahí está ¿Quién se parece a mí? ¡Es Tenchi! Ese da igual el que más, o este No, así que no sé Supongo que luego habrá más espacio de personalización Yo creo que de todos es el que más, ¿no? O este incluso Este, tío Yo creo que sí Somos iguales Soy entre estos dos Pero son demasiado guapos, tío Yo soy feo Este parece moro Creo que voy a elegir este Y luego voy Ah, solo puedo elegir una de estas Y ya está, no hay personalización más a fondo Por si acaso voy a elegir Creo que este de todos Y ya está E entonces Porque el igual lo que hace un día Y ya está Ponía Y ya está Y ya está Lo único que haceано Debido communication O sea, porque no hay personalización a fondo Es que no sé, igual sí que había Pero soy su normal y no la he elegido Pero bueno Bienvenido a casa Ven al enclave y pásate por mi amplificador ¿Pasa algo? No, 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 ¿qué va a pasar? Todo va estupendamente Déjate caer cuando puedas ¿Ha conseguido volver? A dudas Sí, es lo que digo Lo has notado, ¿no? Ese ruido Suena, ¿verdad? Las mediciones están dentro de lo aceptable Intenta ver más allá de los números Algo falla La conexión es algo difusa ¿Cómo cuantificas difuso? No cuantifico difuso No se mide, no se cuenta, no es eso Se intuye ¿Va todo bien o bueno? Sí, verás, en tu última misión noté una señal extraña En la silla de encriptación Las mediciones están dentro de lo aceptable Eh, tú misma Pero si lo ignoras Y algo va mal Ah, buscaré a un arcanista Y haré una inspección completa de la unidad No le pasa nada a la silla, ¿no? No ¿Por qué te metes en problemas? Pero, ¿qué me dices? Le acabo de hacer un favor No sabes lo aburrido que es ser encriptador del fuerte Ella no trabaja con libranceros No ve el mundo a través de los ojos de un piloto de alabarda No, no, no ¿Sabes lo que hace? Transmite mensajes de aquí para allá Entre los encriptadores de la capital Un día tras otro y tras otro Hay gente para todo Para ser librancero no vale cualquiera Lo que tú digas Pero la última misión Habría ido mejor con un compañero Ya tengo uno Tú Todo piloto necesita un encriptador No decía eso Mira Si tuviera mi propio traje Podría acompañarte fuera Relájate, figura Si entrenas más Llegará el día Te lo prometo Vale Tampoco podemos permitirnos un traje extra No hay encargos Se nos ocurrirá algo Como siempre Ya No te da pena haberte perdido los días de gloria Cuando se trataba a los libranceros como héroes Les caía en contratos por todas partes Fuera donde fuera Y se les daba respeto ¿Y bocadillos? ¿Bocadillos? Sí No he comido aún, tengo hambre El presupuesto está justo Pero da para bocadillos Es probable Mira ¿Qué tal si te pasas por la fragua? Pon a punto tu alabarda Y así estaremos listos por si nos cae un contrato Se ve todo muy bonito, tío Lo que pasa es que Al estar tan preparado todo Es como que muy confuso de ver Owen, ¿qué quieres? ¿De qué hablas? Me has enviado un mensaje para encontrarnos No he enviado nada ¿Por qué iba a querer quedar aquí? Algo raro pasa Quería hablar a solas Me llamo Tassie ¿Viajas siempre con esa escolta? No siempre Pero los centinelas son útiles Vuestra presencia es imponente, eso seguro Tengo un contrato para ti, librancero Me gusta saber antes para quién voy a trabajar ¿En serio? Se dice que aceptáis cualquier cosa que os caiga en las manos ¿Cuál es el trabajo? Buscamos a un arcanista ¿Cómo? Pensaba que los arcanistas se pasaban el día en el laboratorio Magaya Sandner investigaba reliquias en una ruina cercana al fuerte Debéis encontrarlo y traerlo de vuelta a casa Si aún sigue vivo Sabe mucho sobre artefactos moldeadores Confío en que por eso y su ingenio Se mantendrá con vida hasta que lleguéis ¿Qué dices, librancero? Os valdrá la pena Owen, los libranceros vuelven a la carga Ah, bueno, nosotros Perdón, tengo que... Genial, prepararé los diagnósticos Avísame cuando todo esté listo Ha sido un placer En mi nombre y en el de Mazayas os doy las gracias Ah, vale, ¿y si tengo que...? Encuéntralo Créeme Te conviene conocerme Fragua desbloqueada Esa figura puede cambiar tu equipo y tus armas No sé qué Guay O sea que si me pongo aquí Le doy ¡Fragua! Me meten en una pantalla de carga Veo una imagen A ver, desbloqueada la barda Tasis ha puesto a tu disposición los recursos necesarios Para sustituir tu viejo traje por uno nuevo Piénsatelo bien en que lo vas a elegir Lo utilizarás hasta que se desbloqueen las clases de la barda en el nivel 8 Incluso si revisas el juego Tormento, comandante, coloso, interceptor Tormento, eh... Tormenta La tormenta es la... Es lo último en diseño de la barda Es empleado de glifos Con núcleos de ascoas para canalizar el poder de los elementos Su capacidad de flotar por encima del campo de batalla Compensa su blindaje ligero En manos de un lancero experto Los ataques de rayos, hielo y otros elementos de la barda Hacen que un arma muy valiosa contra los dominio Comando Comando está robusto Esta robusta la barda suelen utilizarse los combatientes de primera línea Y ofrece grandes capacidades ofensivas y defensivas Gracias a los excedentes y equilibrios entre potencial y velocidad Los propulsores de la comanda Permiten lanzar Velocestacas aéreos contra los enemigos Desprevenidos Así como atravesar tremendos Terrenos difíciles durante las tareas de exploración Vale, coloso no quiero No me gusta, es feo Robot rosa Interceptor Este, estos dos O sea Este de aquí parece que tiene muy poca defensa Sería como el mago Este es el típico cazador Y el interceptor No sé qué es Los interceptores Los in Ah La interceptor Creada con trajes de exploración Para misiones de reconocimiento Y Displotaciones La barda más ágil Y acrobática Que puede pilotar Este Es el que más No sé Incluso dice Que es el que más equilibrio tiene O sea Mejora todas las barras Que me tengo que realizar más componentes Apariencia No le has dado descanso a esta la barda No le has dado descanso a esta la barda Vale, puedo cambiar la paría Ya El interceptor Como que ataca Con habilidades cuerpo a cuerpo El pecho A ver, por ahora no me deja personalizar En plan de ponerme Tengo cuatro mil monedas Y esto vale No, tengo cuarenta mil monedas En principio A ver, ¿cuántas partes hay? Seis, siete, ocho Ocho, puedo cambiar un par Pero es que Esto es solo apariencia, ¿no? O sea, no sirve de De nada En principio Este me mola Sí Una polla No quiero No, me mola este O sea, el otro no me mola nada Ok, no si lo hagas No es como lo leo Ayúluz Falta pintura rosa Pero que manía con el rosa Frank, tiñete el pelo de rosa A ver que pasa Te voy a regalar un traje rosa Te voy a regalar los cromas De todas las skins que tienes Pero en rosa Tienes un puto problema Con el rosa, ti Aquí estamos, libre en cero ¿Listo para lanzarte? Sí, listo Bien Pues no acabamos de esperar A este gran mundo hostil Nuestro contrato consiste en localizar A un organista llamado Masaias Tassin nos ha dado la ubicación Desde la que tuvieron noticias de él Por última vez La ubicación que nos dio Tassin Tiene que estar cerca Recibo la señal de onda corta Del bombamento Equipamiento destrozado De los organistas Ni rastro de Masaias Un momento Recibo otra señal de radio Es la misma frecuencia Debe de haber más de un campamento Sigamos esa señal Vale, tengo un nuevo rastro Tendremos que llegar a la ubicación Que he marcado Para tener mejor cobertura ¿Algo más que debas saber? Además de que los organistas Se meten en líos al andar por aquí fuera Sobre Masaias Brillante y temerario Tiene cierta reputación Entre los organistas Y no hace la buena Tener mala reputación Es la instrucción número uno Del manual del librancero La señal de radio se intensifica ¿O está claro que Masaias Montó más de un campamento? Arcanistas localizados Están muertos Seguimos en señal de Masaias Busca algo que nos ayude A seguirle la pista Dispositivo señalizador Lo he encontrado Lo usaré para localizar a Masaias Esta búsqueda nos está llevando mucho tiempo Y todo está demasiado tranquilo Esos escaras entropecen la búsqueda Haz algo Esos carroñeros siempre la lían Deshace del resto de escaras La señal de radio Estoy en ello Estoy toqueando la señal de radio Para descubrir la siguiente ubicación Ya entiendo Date prisa Por supuesto Hay mucho en juego Ya lo sé Más dolmenas Ya me había dado cuenta La única manera de detener a los escaras Es destruir sus polmenas Ahora solo tienes que ocuparte De acabar con todos los escaras Ah me he bugueado Por fin Y listo Aquí el arcanista Masaias Samner Los escaras han atacado mi campamento Necesito ayuda de inmediato Masaias ¿Dónde estás? No te ha oído Pero creo que he encontrado otro campamento Vale Vámonos ¿Has oído algo más de Masaias? Nada Y acabo de perder la señal de radio Necesitamos un amplificador de señal Un momento He dado con uno Tengo un grupo de escaras No había visto tanta actividad De los escaras ¿Qué pasa? No lo sé Pero no es buena señal Tienen más escaras Parece que están usando puertas Como las odio No es justo Tienen más escaras Vale Entonces lo que busco Es un amplificador de señal ¿Verdad? Sí No debería de andar lejos Solo tienes que activarlo El amplificador de señal funciona Estoy subiendo las escaleras Espero encontrar el refugio Me persiguen a escalas Masaias Sigue sin poder oírnos Tengo la ubicación ¿Para qué tienes habilidades Si no las usas? Sí que las he usado O sea Lo que no he usado Es lo único de pegar una hostia ¿Sabes? Porque me gusta apuntar a la cabeza Pero he usado la ulti Nada más entrar He usado la granada No sé ¿Qué más quieres que use, tío? ¿Qué más quieres que use? Esa es la radio que seguimos Los escaras la estaban desmontando Si la arreglamos Seguro que localizamos a Masaias ¿Qué pasa con los escaras? Algo los tiene el furacito Ya está contento He usado todas mis habilidades ¿Estás contento, Frank? ¿Qué pasa con los escaras? Buscaré la forma ¿Qué pasa con los escaras? ¡Suscríbete! 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 ¡Será en tío, cómprate el puto juego y jugamos! Las Zalas ha subido todas esas escaleras hasta arriba. Supongo que se pueden conseguir grandes cosas con un ejército de escaras pisándote los talones. ¿¡Ja! ¡Ja! ¿Qué pasa? ¿Qué te ríes? Estos son unos putos mancos Como tengo dinero, pues compra dinero Más vale que te desprisa Vamos a tener que lidiar con unos escalas a las 12 Menos para mazallas Eso es bueno Ya está, todo listo Hora de la prueba de campo ¿Qué está pasando? ¿Batallas? Ha funcionado Una pequeña trampa Las escalas han caído en ella de cabeza Tengo que seguir avanzando Eh, ¿y ese que se ha bugueado? No, 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 no No, 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 no No tengo balas ¿Estos son balas? Batallas, informa Creo que los veo Un momento Estoy bien Nunca me había adentrado tanto en las ruinas Tú sigues sacando la desventaja Casi he llegado Hemos llegado al túnel Estás cerca La cámara principal está justo delante Es increíble Pero qué cabrón, tío Mi último cartucho Se me han acabado las sorpresas Librancero No te muevas Los mantendré alejados de ti Se agradece ¿Dónde están saliendo tantos? Los escalas Los escalas tienen demasiadas formas de ingresar sus filas cuando hace falta Cuidado Eso intento ¿Qué has hecho para cabrear los dardomafayas? No lo sé Nunca los había visto así Se acercan unos escalas pesados Me vendría bien algo que ayuda No sé qué es eso Pero parece peligroso Eso se llama comeóxido Me da igual como se llamen Sí ¿Qué has hecho para cheEC Shamien ¿Qué has hecho para har 40% de la tarde? Puede coincidencia Bueno, yo creo que audio Si me ha parle occupado Aunque características ¿Por qué? Lo 파úlets ¿Por qué? Como te Κ e ahí Los dispositivos Pero Normal Aunque ¡Nos O ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A esa cosa no le da la gana morirse, pero ¿qué no dices de pasar? Líderes, cara abatido. Acabemos con el resto, ¿qué parece? Escaras eliminados. Que alguien vaya a ver cómo está Mazayas. Creo que hemos terminado. Todo el mundo está a salvo. Estos Escaras. No sé qué pensar. Los Escaras y los Arcanistas solemos pelearnos por emplazamientos de los moldeadores como este, pero nunca así. Debo informar a Tarsin. Por favor, necesito regresar a Fuerte Tarsis. Espérate, que ahora me van a saltar con los puntos estos. Tengo que ir al baño. ¡Suscríbete al canal! Está rotísima, llaves, tío. ¡Fragua, fuerte, Tarsis! ¡Vaya a ir al fuerte! ¿Esta qué es? Como el arma secundaria, supongo. A ver, voy a poner como arma principal esta de aquí, creo. Y como arma secundaria. A ver, esta es una ametralladora, rifle de asalto común. Estas son escopetas. Y aparte de ser escopetas, son las dos exactamente iguales. Me voy a equipar una, filtrar, codex, marcar, espacio, mantener para desmontar. Con esto de aquí la desmonto. O sea, que tengo un rifle de asalto y una escopeta. Esas serían como runas, ¿no? Es que no quiero comprar ni una mierda todavía. O sea, menos para apariencia, ¿sabes? No sé si voy a hacer otra inicial. Es que no creo que este juego me lo vaya a pasar en directo ni nada por el estilo, ¿vale? Directos de vez en cuando. Pero eso. Y lo resubiré y tal. Pero no... ¿Qué es esto? Tío, pato, pato. Pues puede ser. Bueno, todavía no me han enseñado qué comprar aquí. Desde aquí puedo fabricar cosas. Cosas, tío. Cosas nazis. Es que no me lo voy a pasar en directo. Porque tiene pinta de ser larguillo el juego. O sea, que si hago pistola principal y tal, dura unas 15 horas. Pero eso, que... Por ahora dejo el directo y tal. Porque no... Es que no me lo va a pasar en directo, tío. Estos juegos me los tengo que gozar yo solo, porque si no, no me lo paso bien. Puedo salir de aquí sin más, ¿no? ¡Dios! No quiero... Sí, salir del juego. Vale, pues dejamos el directo aquí y eso. Ahora me conecto al pato juego. Yo... ¡ 영상을 caminando por lo que se ha el cuerpo! ¡Gracias! Gracias.